No tengo ganas No tengo ganas de nada, de nada Me estoy muriendo de amor por ti Imposible se me hace sentir así Morir de amor no se puede No se puede Pero se debe mucho sufrir Es mi estima por amarte así Como perro amarrado Como pájaro encaulado Estoy así, estoy sin ti Muy triste estoy Desde que te perdí Música Me levanto, me levanto en las mañanas En las mañanas Mis ojos rojos Por llorar por ti Por llorar por ti No me nace tanto llanto en mí Como perro amarrado Como perro amarrado Como pájaro enjaulado Estoy así, estoy sin ti Muy triste estoy Desde que te perdí Por llorar por ti Por llorar por ti No te pierdo No te pierdo No te pierdo